Televazonas presenta el extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, muy buenas noches. Les saluda el doctor Esteban Ortiz, dándoles la más cordial bienvenida a un nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre las hepatitis, que es inflamación del hígado causada por diversos agentes, tanto infecciosos como no infecciosos, y que provoca una serie de problemas de salud, algunos de los cuales pueden ser inclusive mortales. Como todos los programas, pues tenemos los aportes periodísticos de nuestra colega Michelle Villasís. Hola Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. A propósito de que esta semana se celebró el Día Mundial contra la Hepatitis, hoy hablaremos de mitos sobre este tema y para cuidar nuestro hígado. Si tienen dudas, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba mundosalúdese. Vamos a empezar este programa con la pregunta base. ¿La gente conoce de este tema? Veamos. Cuéntame, ¿qué sabes de la hepatitis? ¿Qué sé de la enfermedad? No tengo mucho conocimiento al respecto. Yo lo que sé es que la hepatitis se puede contraer en un alimento mal elaborado, por no lavarse las manos, y eso afecta al hígado. ¿Qué sabes de la hepatitis? O sea, sé que es una enfermedad muy grave y no más. ¿Qué es una enfermedad relacionada con el hígado, creo, o con el páncreas? ¿Qué es lo que usted sabe de la hepatitis? La hepatitis cambia de color la piel, le vuelve los ojos amarillos, la piel también amarilla. ¿Cómo crees que se contagia la hepatitis? ¿Cómo creo que se contagia? No sabría decirle realmente. La enfermedad que se transmite en hospitales, he visto, no sé. Por medio de utilizar las cucharas, todos los cubiertos de comida, yo pienso eso, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis? Eh, no sabría decirte. Ah, tal vez anemia. No, no, no. Ay, sí. Ay, sí. Pues, ¿qué es la hepatitis? Es una inflamación del hígado caracterizada por daño tisular y que puede llegar a ser, ya sea focalizada a tener parches por un glóbulo o generalizada de todo el hígado. Pues, y vean ustedes que la mayoría de las hepatitis pueden considerarse como agudas, pero algunas pueden progresar a lo que se considera como una hepatitis crónica. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, algunos tipos de hepatitis se pueden prevenir mediante la vacunación y se calcula que inclusive para el 2030, si nosotros hacemos unas buenas campañas de vacunación contra la hepatitis prevenible, se pueden evitar varios millones de muertes que podrían llegar hasta 4.5 millones de muertes prematuras que solo por las vacunas se podrían evitar, especialmente en nuestros países, aquellos de ingresos medios o ingresos bajos. Vean ustedes que gracias a la vacunación, pues, algunas patologías se pueden prevenir, pero esto dependerá de la causa. Las causas de hepatitis pueden ser muchas. Hemos dicho, infecciosas o no infecciosas. Las infecciosas pueden ser causadas por el famoso virus de la hepatitis. Ustedes habrán escuchado la hepatitis A, la B, la C, la D o la E. Pero hay otros virus también y otros patógenos que pueden causar hepatitis. Sin embargo, hay otras causas no infecciosas que pueden ser comunes. Ustedes habrán escuchado que el alcohol puede causar hepatitis. Algunos fármacos son hepatotóxicos y obviamente hay que tener mucho cuidado con esto. Todo dependerá del tipo de causa, el fármaco, el hepatotóxico, etcétera, etcétera. Pero la sintomatología, como dijeron algunas personas, puede ir de la mano de fatiga, cansancio, fiebre. Esta famosa ictericia, el color amarillo que decía la señora, tanto en la piel como en las escleras. Algunas personas representan un color un poco plomiso. Pérdida de apetito es muy común, la náusea o el vómito, el dolor abdominal en esta zona. En algunos casos puede haber eliminación de orina muy oscura. En otros casos, las veces pueden ir de color muy blanquecino, de color arcida, dependiendo la razón. Esto de aquí ustedes lo abordarán en el último bloque para que vean. Por ahora, nosotros tenemos algunos tips para que ustedes entiendan qué nosotros hemos preparado de la mano de Michelle para conocer más sobre la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis A o contra la hepatitis B? Lastimosamente, para la hepatitis C no hay vacuna. ¿Tienes hepatitis porque te pones amarillo y orinas oscuro? Verdaderamente, cualquier inflamación del hígado puede provocar una hepatitis. No necesariamente tiene que ser hepatitis viral, sí, eso tenemos que tener claro. Si ya tuve hepatitis, ¿no voy a volver a tenerla? Hay que diferenciar el tipo de hepatitis, ¿sí? Si uno tuvo hepatitis A, que es la más común, que es la que se transmite por alimentos contaminados, que por lo general la adquirimos en la infancia, ahí no vamos a tener hepatitis porque ya estamos protegidos contra la hepatitis A. En cambio, contra la hepatitis B hay vacunas. Y para la hepatitis C sí puede haber reinfección, puede reinfectarse el paciente, ¿sí? ¿La hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual? Diría que es falso, porque la hepatitis A es de transmisión fecal oral por alimentos contaminados. La hepatitis B y C sí es de transmisión sexual, transfusiones sanguíneas, compartir elementos cortopunzantes, jeringas, afectadoras, los tatuajes, ojo con los tatuajes, ¿sí? Hay que, si se realizan tatuajes, tienen que verificar que sean equipos estériles, que sean de un solo uso. Consejo de prevención. Lo más importante es la vacunación, ¿sí? La prevención. Vacunarse contra la hepatitis A, si es que no recibió la vacuna en la infancia, en cualquier centro de vacunación pueden acudir a que les vacunen. Vacunarse con la hepatitis B, así previenen que su enfermedad, que ese hígado se vaya a destruir o dañar en el futuro. Es importantísimo que en primero y segundo nivel siempre hagan un testeo de hepatitis B y C. Aunque sea una vez en la vida, hay que hacerse un testeo, buscar si es que no fue infectada la hepatitis B y C, y así recibe tratamiento oportuno y evita llegar a una cirrosis. Bueno, fíjense ustedes que el diagnóstico dependerá siempre de la sospecha clínica, pero pues se pueden dividir en algunos tipos de diagnóstico, es decir, las pruebas para detectar infecciones, podrían ir de la mano de los famosos antígenos y detección de anticuerpos, esto como cualquier infección. Pero también podemos evaluar la función hepática, es decir, a través de una serie de exámenes podemos valorar cómo trabaja nuestro hígado, se puede, digamos, analizar las proteínas en la sangre, la albúmina, la fósfata salcalina, alanina transaminase, es decir, algunas enzimas que nos dan la idea de cómo está funcionando el hígado. Las bilirubinas, tanto la directa como la indirecta, las pruebas de coagulación, indirectamente nos dicen a nosotros cómo está funcionando nuestro hígado, pero para eso pues siempre el especialista o la especialista nos dará más información. En general, estas hepatitis aguda pueden ser virales, en la mayoría podrían ser benignas, como vimos la hepatitis A, es la más conocida. Sin embargo, pues la hepatitis B y la hepatitis C pueden generar hepatitis graves, en algunos casos se puede cronificar y pueden dar lugar a complicaciones importantes del hígado, la fibrosis hepática, la cirrosis, la hipertensión portal, esta cirrosis compensada muchas veces puede terminar, en algunos casos, en cáncer de hígado, por precisamente esta malignificación de esta inflamación crónica. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener distintos tipos de cáncer hepáticos, pero no todos necesariamente degeneran de una hepatitis. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay hepatitis agudas fulminantes también, que en algunos casos pueden ser causadas por algunas toxinas, algunos agentes tóxicos que nosotros pues podamos consumir. Por eso es que hay que tener mucho ojo, inclusive con productos naturales o fármacos que creemos que no son tóxicos, podrían ser tóxicos en dosis altas. Vamos a ver qué nos dice Michelle, pues tenemos el siguiente bloque con algunos minutos. Más adelante conoceremos a dos pacientes que por casualidad conocieron su diagnóstico, pero actuaron a tiempo. Ya regresamos. Ahora vamos a ver algunas de las inquietudes que ustedes tienen y que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mundosaludese. Michelle, cuéntanos, ¿qué preguntas nos han realizado? Así ya revisemos cuál es la inquietud. ¿Quién nos escribió? Caleb Isaid nos pregunta, ¿por qué hay hepatitis A, hepatitis B? ¿Cuáles son los seres humanos más propensos a esta enfermedad? ¿Por qué en un sector laboral los que trabajan en la región amazónica oriente piden que los aspirantes a un puesto de trabajo estén vacunados de hepatitis sarampión? Bueno, la respuesta es simple. La hepatitis viral usualmente está causada por los tipos más comunes, la A, la B, la C, la D y la E. Es decir, cada tipo de virus de la hepatitis puede dar lugar a una de esas hepatitis. Ahora, ¿quiénes somos propensos? En realidad hay factores de riesgo, es decir, personas que podrían, por ejemplo, estar detenidos, los PPL tienen mayor riesgo de tener hepatitis, gente que practica, digamos, prácticas sexuales inseguras podrían tener más riesgo, pero en general, por ejemplo, la hepatitis A, que es a través de la alimentación contaminada, nosotros podríamos tenerla sin ningún problema, si es que comemos de un lugar que no nos presta las condiciones necesarias de salubridad. Ahora, en general, ¿por qué en el trabajo piden algunas personas estar vacunados? Es porque en algunas zonas del oriente ecuatoriano, pues por las labores, digamos, de extracción petrolera y demás, y por la cercanía a los países vecinos, Perú y Colombia, obviamente hay brotes de hepatitis B que nosotros debemos evitar. ¿Cómo evitamos? Con las vacunas. Y por eso es que las empresas, especialmente las que tienen operaciones en el oriente, pues exigen a sus empleados que estén vacunados. Bueno, Esteban, ahora vamos a las calles a ver cuáles son las preguntas sobre este tema. Revisemos la primera. ¿Quiénes son los encargados de realizar la prueba de hepatitis C? Bueno, los encargados en realidad es el equipo de laboratorio de los hospitales o de los laboratorios privados hace la prueba desde el punto de vista técnico, pero quienes pedimos la prueba son los médicos. Puede ser el pediatra, si es que sospecha de hepatitis en un niño, puede ser el gastroenterólogo, puede ser el médico general. En realidad, el prescriptor usualmente es quien clínicamente sospecha y es quien prescribe un resultado de laboratorio para que el paciente acude a hacerse estas pruebas. A propósito del Día Mundial contra la Hepatitis celebrado esta semana, se han generado varias preguntas. Veamos la siguiente. Doctor Esteban Ortiz, ¿se puede donar sangre después de haber pasado una hepatitis? Es una excelente pregunta. En general, si es que usted tuvo hepatitis A, es decir, la hepatitis benigna, que usualmente es de transmisión fecal oral, usted podría donar después de un tiempo prudencial, especialmente seis meses en adelante. Es decir, si de niño le dio hepatitis A, usted de adulto puede donar la sangre sin ningún problema. Sin embargo, si usted ha tenido hepatitis B o C, pues usted ya no puede donar sangre. Y en ese caso, pues usted tiene que ser muy sincero cuando llena la información que en los bancos de sangre le preguntan si es que ha tenido este tipo de hepatitis. Tenemos una última consulta que las personas realizan en las calles. Veamos. ¿Cómo se puede saber si un niño tiene hepatitis infantil? Bueno, en este caso, nuevamente, acudir al especialista, al médico pediatra, al gastroenterólogo, al hepatólogo. Ellos sabrán qué tipo de hepatitis sospechan. Y en relación a esa sospecha, pues el médico prescribirá una suerte de batería de exámenes para tratar de dar con el diagnóstico. En general, esa sería la forma más oportuna. Como hemos dicho anteriormente, si es que es infecciosa, antígenos o anticuerpos. Y si es que se piensa en algún otro tipo de hepatitis, pues habrá que hacer una serie de exámenes que permitan al médico analizar y de esa forma llegar al diagnóstico correcto. Esta es una enfermedad que avanza de manera silenciosa y que puede llegar a ser grave. Hoy conoceremos el caso de Juan y de Corina, que aunque tienen diferentes tipos de hepatitis, sus diagnósticos fueron por casualidad. Ahora, gracias a los expertos, han logrado ganarle la batalla. Conozcan aquí sus historias. Mi nombre es Juan Carlos Espinosa. Tengo 60 años. Mi diagnóstico fue hepatitis C. Mi nombre es Corina Villarreal. Tengo 43 años. Me diagnosticaron en el 2018 hepatitis de oprimona. Mi cuerpo le empieza a atacar a mi hígado como que estuviera enfermo. En los años 2010, vine a Quito a donar sangre. Ahí me enteré que tenía esta enfermedad. No tuve ningún síntoma, sino que mis manos, las palmas de mis manos, se empezaron a poner amarillas. Y justo en ese entonces yo empecé a tomar jugos de zanahoria y me decían que era por eso. Hasta que un día tuve un fuerte dolor del estómago, fui a emergencias. Mi esposo le dijo, por favor, hágale las pruebas de las enzimas hepáticas. Entonces ahí salió que yo estaba alterada por 10. Me dio la medicación alta. Me mandaron el interferón. Esto fue por el transcurso de año y medio, creo. Recibía una inyección en el ombligo. Esto sí fue un poco fuerte porque esto le ponía a su organismo a combatir contra el virus. Recibí mi tratamiento en enero durante tres meses. Y me hicieron la prueba de carga viral. Salí cero de virus. Ahorita estoy ya controlada. Me falta muy poquito para llegar ya a los límites normales. Bueno, mi tratamiento ya es de por vida. Yo tuve que cambiar mucho los hábitos de alimentación. Tuve que yo utilizar mis cubiertos, los tenía aparte, mi vajilla aparte. Lo que sí tengo que evitar es el alcohol. Cero alcohol. Preferiblemente tengo que ayudarme en no enfermarme. El doctor me dijo, si yo no sigo el tratamiento correctamente, yo puedo terminar en unos 10, 15 o 20 años en cirrosis. Ahora le comento que mi vida es, se tomó un giro de 90 grados. Esta enfermedad tiene tratamiento y se la puede curar. Lo que les puedo indicar es que se deben hacer controles anuales. Y no está por demás de hacernos las enzimas hepáticas. El hígado es un órgano muy silencioso. Las experiencias de dos pacientes, pues que a nosotros nos dicen que la hepatitis puede tener distintas causas, pero lo más importante es acudir al médico de forma oportuna para recibir un tratamiento que sea preciso y que funcione. Michelle. Luego de la pausa nos acompañará Enrique Carrera, hepatólogo, con quien vamos a seguir hablando de este tema. No se despeguen de su pantalla. Ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud. Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud. Estamos ya de regreso en la última parte del programa. Y para esto, pues tenemos la presencia de un gastroenterólogo, pero especializado en hepatología. Nuestro colega, amigo, Enrique Carrera. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Te aman, gracias por la invitación. La hepatitis, es tan común la hepatitis como nosotros pensaríamos, porque inclusive hay un día mundial de la hepatitis y parecería ser que escuchamos, pero que no le prestamos la atención que se requiere. ¿Cuál es tu opinión? Sí, en efecto. Las hepatitis tienen una alta carga social a nivel de la patología de nuestros pacientes. Y básicamente lo que hacemos es investigar cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestra población para poder generar estos cuadros de hepatitis. Perfecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos distintos tipos de hepatitis, es decir, las hepatitis infecciosas, que podrían ser las más comunes, pero las hepatitis también causadas por algún tóxico, alguna toxina. Vamos a hablar de las hepatitis infecciosas, obviamente, pero en términos de la gente que consume medicamentos, ¿hay que prenderles las alarmas sobre algún medicamento en especial? Totalmente, porque cuando uno ve un paciente con una inflamación hepática, hay que buscar esos factores de riesgo. Y nuestra población tiene un alto consumo de medicamentos que los receta el mismo médico, pero también un alto consumo de productos naturistas. Entonces, esto es lo que va haciendo y generando a largo plazo, el paciente puede generar una toxicidad asociada a estos productos. Correcto. Y muchas veces hemos dicho aquí, no porque sea natural el producto, es inocuo. Así que usted tampoco se automedique, porque hay medicación que por ahí la han recetado para alguna patología meses atrás y usted replica la receta, pues eso puede causar problemas. Ahora, las hepatitis, hablamos tras cámaras que la hepatitis B y C es realmente un problema de salud. Totalmente. Es un problema de salud pública, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Ahora, el 28 de julio, se celebró el Día Mundial de la Hepatitis como una forma de concientización a todos los actores que involucra la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, y básicamente para nuestra población tratar de canonizar esos métodos para diagnosticar rápido la hepatitis. Actualmente se sabe que 5 de 10 pacientes que tienen el virus lo desconocen. Así es como escuchábamos el testimonio anterior. Es decir, sabemos los médicos que estamos en riesgo del contacto por secreciones. Muchas veces la vacunación es casi casi obligatoria y nosotros lo hacemos casi siempre. Pero, ¿cómo se contagia la persona que no está dentro del área de salud de este tipo de virus? ¿Cuáles son las causas? El virus de hepatitis A tiene una transmisión básicamente por alimentos contaminados. Es decir, la persona que consume un alimento que tenga el virus va a desarrollar síntomas aproximadamente entre 15 a 30 días. Y el principal síntoma va a ser que el paciente empiece a tener cansancio y se pone ectérico. Ese es el paciente que tiene hepatitis A. Ahora, la hepatitis B y C es un problema porque realmente el factor de riesgo principal que tiene la persona para desarrollarlo es tener una conducta sexual de riesgo, compartir objetos cortopunzantes con alguna persona que haya tenido hepatitis C. Por ejemplo, un tatuaje en un lugar que realmente no tenga las medidas de acepción adecuadas hace que esa persona tenga un riesgo de desarrollarla. Y en el problema que nos enfrentamos es que estas hepatitis no dan síntomas. Realmente, la idea es que todos podamos llegar a un diagnóstico sobre una sospecha. Y esas sospechas después de hacer exámenes hepáticos. Es decir, no necesariamente, claro, te comiste un ceviche malo, pues si te puede dar hepatitis A, que hasta cierto punto es benigna, este color amarillento y el cansancio, ceden si se quiere en un par de semanas. Pero la hepatitis B y C, ¿se pueden cronificar? ¿Pueden terminar en cáncer estas patologías? Claro. Después de aproximadamente 15 a 20 años de portar estos virus, el desarrollo, la historia natural de la enfermedad hace que el paciente desarrolle cirrosis hepática, que ya es un problema grave de salud. Y también pueden desarrollar cáncer de hígado o hepatocarcinoma. Y pues muchas veces en el trabajo, ¿no? Estábamos viendo una de las preguntas. Para gente que trabaja, aparentemente en la región amazónica, que es obligatorio, pues el tamizaje de este tipo de hepatitis B y C, cuando donamos sangre también nos hacen un tamizaje. Pero, ¿deberíamos nosotros implementar ya una estrategia más amplia de búsqueda de estas hepatitis B y C para precisamente que no terminen ya cuando es realmente tarde? Total. Se sabe que, por ejemplo, los pacientes que tienen una hepatitis viral crónica como virus B y C van a generar cierta reacción hepática que hace que uno como médico pueda darse cuenta en el momento que hace un examen de laboratorio. Entonces, tenemos que enfocar como sistema de salud en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, factores de riesgo que tenga mi paciente. Y por eso es fundamental tener una adecuada historia clínica. En ese momento yo direcciono si mi paciente tiene el riesgo de desarrollar o sobre todo si ha tenido contacto con algún familiar amigo que tenga hepatitis B o C. Entonces, ahí enciendo yo las alarmas y a través de exámenes de sangre puede encontrarla. ¿Y hay un tratamiento para estas hepatitis? ¿Podemos hacer algo en etapas tempranas? Cuando el paciente tiene una hepatitis B que justifique un tratamiento, en el Ministerio de Salud Pública se cuenta con el tratamiento para el paciente. Es un tratamiento que no cuesta, no es que uno va a una farmacia y compra el tratamiento para hepatitis B. Eso tenemos justamente el amparo institucional para dar el tratamiento a los pacientes. En cambio, con la hepatitis C todavía tenemos una barrera porque no es fácil el acceso a tener ese tratamiento. Es muy costoso y definitivamente hay que prevenir. Ahora, en las redes sociales nos mandaron muchas preguntas por tiempo, solo pudimos leer algunas, pero el alcohol, mucha gente relaciona el consumo de alcohol con la hepatitis y después relaciona el consumo de hepatoprotectores o de vitaminas. ¿Qué podemos decir al respecto sobre el alcohol? Es decir, sabemos nosotros que lo social por ahí no tiene tanto efecto, pero ¿qué pasa con el consumo ya exagerado? El alcohol es un hepatotóxico, entonces dependiendo la cantidad del alcohol que consuma el paciente puede desarrollar una hepatitis aguda, es decir, una inflamación tan severa del hígado que el paciente se pone amarillo o ectérico por el alto consumo de alcohol. En ese momento nos enfrentamos a un gran problema porque el 80-90% de pacientes que desarrollan una hepatitis alcohólica pueden fallecer. El consumo crónico de alcohol lo que ocasiona es una inflamación crónica, es decir, elevación de las enzimas que no llegan a darle este cuadro clínico severo. Es decir, bueno, la cirrosis y el consumo prolongado puede afectar al hígado, pero un consumo exagerado, es decir, uno se va a una fiesta y consume demasiado alcohol, ¿en ese día, ese día o esa semana podría desarrollar una hepatitis aguda y tóxica por ese consumo masivo de ese día? Claro, el consumo masivo de alcohol se supone que el paciente va a tener un alto gramaje de alcohol y uno sabe que el gramaje de alcohol está dado depende de la bebida alcohólica. Entonces, cuando un paciente consume bebidas alcohólicas de alto gramaje, como puede ser el tequila, el whisky, en grandes cantidades va a generar justamente esta inflamación. Y vean ustedes, siempre hablamos aquí de la prevención, el consumo de alcohol, pues nosotros siempre lo proscribimos, es decir, en lo social pues nos podríamos quedar, pero los accidentes de tránsito y la hepatitis en este caso siempre están relacionados a este tipo de daño. Ahora, ¿hay que evitar algún tipo de comida? Porque la gente habla mucho, ¿no? Las comidas grasas son malas para el hígado y más bien tengo que comer cierto tipo de comidas. ¿Tú recomiendas algún tipo de dieta especial para el hígado? En realidad ahí nos enfrentamos con un mito, es decir, pacientes que tienen un diagnóstico, por ejemplo, de un hígado graso y tuvieron un alto consumo de grasa y genera sintomatología, eso tiene otra connotación. Pero básicamente la dieta sana para un hígado es obviamente tener una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, que es la que se menciona, y con alto consumo de café. El café, aunque ustedes vean, tiene un factor de hepato, protección natural como un antioxidante para el hígado. Vean, qué increíble, nosotros, bueno, creo que a la mayoría de nosotros nos gusta mucho el consumo del café, pues esta es una buena recomendación. Muchísimas gracias, mi querido doctor Carrera, pues la gente siempre nos pregunta, los especialistas, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, yo tengo la consulta en el edificio Fortuna Plaza, en el piso 10, oficina 1010. Perfecto, ustedes pueden ver, los teléfonos están en pantalla, pues nosotros siempre estamos aquí tratando temas desde la especialidad. Pues vamos a dar paso a Michelle para que nos cuente qué tenemos en el siguiente programa. Insistimos a que se realicen los chequeos adecuados. Recuerden que la hepatitis detectada a tiempo tiene tratamiento. El próximo programa hablaremos sobre la infertilidad. Si tiene dudas o conoce algún caso, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba mundo saludese. O a nuestro correo electrónico, salud arroba teleamazonas punto com. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Cuídense mucho.